Bienvenidos, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Sr. Coach Ontológico Profesional, y es un gusto para mí, querida audiencia, tenerlo ahí del otro lado, escuchándome y escuchándonos durante este tiempo, estos 30 minutos que pretendemos que dure nuestro programa, hablando de distinciones, que como sabrán, le damos ese tinte, ese toque ontológico, dada la disciplina que nosotros llevamos adelante, que es esto de ser coach ontológico profesional. Espero que se encuentren muy bien y dispuestos a conversar de este temita que he traído hoy para compartir con ustedes, que tiene que ver con el propósito. ¿Alguna vez usted se ha preguntado para qué existe? ¿Cuál es la razón de su vida? Y eso tiene que ver con el propósito. Muchas veces confundimos propósito con otras cosas, lo podemos confundir con una misión, lo podemos confundir con lo que es pasión, lo podemos confundir incluso con la vocación o con la profesión, pero no está hablando del propósito. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de cuál es la razón para la que usted vino a esta vida. Mire, todos tenemos un propósito en la vida. Hay algunos que podemos descubrirlos ya con algunos años de nuestra vida. Hay otros que lo encuentran así como muy temprana edad y dicen, yo he venido a esta vida para esto, lo cual celebro. Y sería como un plus poder darse cuenta muy temprana edad para qué estoy hecho, cuáles son mis recursos, mis capacidades, mis talentos. Está muy bueno porque de esa manera usted se direcciona, se orienta en la vida desde temprana edad y tiene un largo recorrido, una larga vida por hacer, alineado ya con el propósito. Pero a muchos de nosotros nos ha pasado de no saber para qué estamos, de estar desorientados en la vida, de no poder entender para qué estamos hechos y cuál es nuestro propósito. Y bueno, vamos a conversar en esta oportunidad un poquito de qué es el propósito y de cuáles son algunos de los componentes que tiene el propósito para que usted pueda terminar este programa teniendo una idea, al menos esa es la esperanza que albergamos desde acá, tener una idea un poco más acabada, un poco más ilustrada, con mayores accesos de lo que significa el propósito en la vida. Lejos de quererme poner a filosofar o de traer alguna doctrina religiosa o algún pensamiento que tenga que ver con lo moral o con lo ético, estoy parado un poco más allá de todo esto y la idea es poder conversar de distinciones, traer claridad en algunas definiciones para que usted pueda ver lo que significa el propósito en la vida desde otro lugar. ¿Me sigue? Esta es la idea. Así que vamos a ir trabajando y vamos a ir dándole cierta resignificación a algunas palabras que a lo mejor usted ya conoce y probablemente estén alineadas con esta resignificación que le vamos a dar, pero que si no lo está, va a ser un espacio contributivo de conversación que le va a permitir ahora tener una idea un tanto más completa o al menos diferente, si se quiere, de lo que significan algunas palabras. Para eso vamos a empezar a hablar de lo que significa la pasión. Muchos de nosotros confundimos la pasión con el propósito y no es lo mismo. La pasión tiene que ver con una emoción definida, con un sentimiento muy fuerte que puede tener una persona hacia otra persona, hacia una actividad, hacia un determinado objeto, hacia un determinado idea, tema. Me puedo definir como apasionado por la música, me puedo definir apasionado por armar maquetas, me puedo definir apasionado por ver series. Esta pasión es, como decimos, una emoción que lo que hace es predisponer a la persona para una determinada acción. La pasión como emoción diría que engloba algo muy importante que es el entusiasmo, el entusiasmo, ese deseo profundo de querer hacer algo. Por lo tanto, el propósito del cual queremos hablar y estamos hablando en este programa está compuesto por la pasión, requiere de un componente de pasión. Imagínese que usted se da cuenta de que la razón de su vida es la de ser agente de cambio, como me pasó a mí, la de ser un agente transformacional, la de poder llevar nuevas ideas a la gente. Imagínese que yo hiciera esto sin pasión, sin ese entusiasmo, sin ese impulso, sin ese deseo, sin esa energía extra, sin esas ganas de transmitir aquello que quiero transmitir. Imagínese, puedo ser una persona muy entendida del tema, una persona profesional, una persona con un propósito definido, pero sin pasión, sería complicado, podría tener hasta un gran talento por la música, pero bueno, no ser apasionado por tocar un instrumento musical, no ser apasionado por la música, puedo tener el talento, pero puedo no tener la pasión. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pasión, estamos hablando de esta pulsión interna, de esta emoción, este sentimiento fuerte hacia hacer aquello que tiene que ver con nuestro propósito. Por ejemplo, la música. Mi propósito en la vida es ser un artista musical y siento esta energía interna, este impulso a desear fervientemente y con entusiasmo tocar, tocar la música, hacer música, generar espacios musicales. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el propósito tiene un componente de pasión, pero no toda pasión es un propósito. Interesante la ecuación para que la tenga en cuenta. Pero el propósito no sólo está compuesto de pasión, sino también está compuesto de misión. La misión tiene que ver con el propósito, está ligada al propósito y tiene que ver con aquello que yo considero que quiero hacer en la vida, con aquello que tengo como un llamamiento, que tengo como una intriga, como un deseo de hacer. Digamos que podría decir que mi misión en este momento lo que le da sentido a mi vida es las conversaciones, que lo que le da sentido a mi vida es tocar un instrumento musical y en este sentido digo, bueno, tengo la misión de que la música se conecte y se conozca en todas partes del mundo, entonces emprendo un viaje llevando mi música a toda parte del mundo y me encuentro sumido en esa misión. Pero la misión, así como la pasión, es un componente del propósito, del propósito que tenemos en nuestra vida. A lo mejor usted en un momento de su vida, en una instancia, en un transitar de su vida, se siente impulsado a realizar cierta misión humanitaria, solidaria, digamos que por una cuestión de deseo personal, por un impulso, por un mandato, se encuentra usted de repente realizando algo que considera que es su misión. Pero puede ser temporal, a lo mejor una vez que cumpla con su misión no siente más el deseo de hacerla y desiste. Por lo tanto, no toda misión, como dijimos recién, tiene que ver con el propósito, pero sí todo propósito tiene ya estos dos componentes, por un lado la pasión y por el otro lado la misión. La misión tiene que ver con un trabajo, con una función, con un encargo, con alguna actividad que decido o elijo o debo cumplir. Se trata de eso y muchas veces una vez que llegamos al cumplimiento de esa tarea, de ese propósito, de ese trabajo, de ese encargo, decido no seguir haciéndolo. Por lo tanto, como decíamos recién, una misión puede tener fecha de vencimiento, pero el propósito no. El propósito tiene que ver con darle sentido a todo el transitar de nuestra vida. Y está compuesta, como ya vimos, de pasión y de misión. También encontramos otros componentes en esta construcción de lo que es el propósito. Y que es la vocación. Esa inclinación o ese interés que tiene una persona en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Podría decir que tengo la vocación de llevar la música a otras partes. Y parecería ser que se confunde con la misión, pero acá ya no hay un trabajo, como pasa en la misión, un trabajo o una obligación, sino que acá hay un interés. Hay un interés por hacer esta actividad. Ya no hago por obligación, sino que lo hago por elección. Y desde ahí que cambia el motor, la fuerza motriz que nos lleva a actuar. Podríamos decir, por último, que otra distinción importante tiene que ver con la profesión. La profesión quizás tenga más que ver con aquella capacitación académica, con aquel entrenamiento académico, o con aquel oficio, fruto de la práctica, del hacer continuamente, que lo lleva a tener cierta remuneración o salario en el ejercicio propio de la profesión o del oficio. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de profesión, estamos hablando de aquella actividad que usted realiza por alguna remuneración o salario. Cuando hablamos de profesión, o hablamos también de oficio. Soy gasista y mi actividad me permite cobrar por esa actividad, remunerar, una remuneración, un ingreso. También soy profesional, soy abogado, psicólogo, arquitecto, y esta actividad me permite poner dinero en mi bolsillo. Por lo tanto, estamos hablando de un ejercicio profesional de una actividad que, como verá, no tiene que ver con la visión, o con la vocación, o con la pasión. La profesión tiene que ver con otras cosas, pero es un componente importante de lo que es el propósito. Y aquí que se arman algunas ecuaciones importantes que me gustaría conversar con usted, porque cuando hablamos de pasión, que hablamos de esa pulsión interna, ese deseo ferviente por hacer algo, estamos hablando de una conjunción de aquellas cosas en las que yo me detecto que soy bueno y que a la vez amo hacer. Por ejemplo, me doy cuenta de que soy bueno para la música y encuentro un gran disfrute en hacerlo. Por lo tanto, digo, estoy apasionado con esta actividad. Pero también puedo darme cuenta, por ejemplo, de que amo la actividad, pero no es algo para lo que soy bueno. No soy talentoso, así como pasaba con la pasión. Pero amo, por ejemplo, ser servicial, porque me doy cuenta de que el mundo en el que vivo necesita de gente servicial. Por lo tanto, es algo que me enamora, que amo servir y que a la vez me doy cuenta de que el mundo lo necesita. Por lo tanto, me embargo, me sumo y me embarco, si se quiere, en esta posibilidad de poder saciar la necesidad que tiene el mundo a través, haciendo algo, encaminado en aquellas cosas que amo hacer. A eso nosotros le llamamos misión. Pero también nos podemos encontrar con que el mundo tiene una necesidad y que yo detecto que esa necesidad, al cubrirla, puedo obtener un rédito económico. Y que no tiene que ver con la profesión, como decíamos recién. Tiene que ver con una vocación. Una vocación en el sentido de realizar una determinada actividad que detecto que puede ser remunerada y que a la vez conjuga con esta necesidad que tiene el mundo. Por ejemplo, no soy un pintor, pero veo que pintando casas puedo cubrir una necesidad que el mundo tiene de pintores y bueno, a mí me significa traer ciertos ingresos a mi bolsillo, así que lo tomo como una vocación. No puede ser arquitecto de profesión, pero pintor de vocación, ¿me explico? Puede ser un profesional facultado, con diplomas y honores en la facultad, pero que tiene por vocación cubrir la necesidad de la gente. Porque a lo mejor lo que estudió no tiene hoy una directa aplicación con cubrir la necesidad de la gente. Por lo tanto, no puede hacer un ejercicio pleno de su profesión, pero sí lo que hace, lo hace desde la vocación. Y por último, encontramos este cuarto componente de lo que es el propósito, que tiene que ver con la profesión, es decir, para aquello que me entrené, para aquello que tengo como habilidades innatas, para aquello que estudié, hice las prácticas, soy un profesional, es decir, para aquello en lo que soy bueno. Soy bueno para los cálculos matemáticos. Y encontré en la arquitectura una profesión por la cual me pagan estos cálculos matemáticos. Por dar un ejemplo, me doy cuenta que soy bueno creando en el diseño, entonces la profesión de diseñador industrial o diseñadora de moda me permite poner plata en mi bolsillo. Es decir, realizo una actividad que es remunerada, pero también tiene que ver con aquello para lo que soy bueno. Ya no hago la actividad por plata porque veo una necesidad en el mundo, como pasa con la vocación, sino que lo hago porque en esta actividad soy bueno. Entonces, vamos repasando. Si usted ama lo que hace y a la vez es bueno, lo que hace, lo hace por pasión. Si usted ama lo que hace, pero lo hace para cubrir una necesidad que tiene el mundo, usted está cumpliendo con una misión. Si usted hace alguna actividad por dinero y a la vez cubre una necesidad en el mundo, lo está haciendo por vocación. Y por último, si usted realiza alguna actividad por dinero, pero esa actividad tiene que ver con aquello para lo que es bueno, usted está ejerciendo una profesión. Estos componentes, tanto misión, pasión, profesión, vocación, constituyen, arman, conforman en la intersección de todas estas distinciones, lo que nosotros llamamos propósito. El para qué estamos en nuestra vida. El propósito tiene que ver con aquello que nosotros consideramos que estamos dispuestos a alcanzar. No estamos hablando del propósito como si fuera una determinación. Tengo el propósito de cortar el pasto. Ahí sería como que estoy utilizando esta acepción del significado de la palabra propósito, dándole una connotación de determinaciones. Mi propósito, tengo el firme propósito de hacer esto o aquello, pero en realidad estamos hablando de la determinación. Tenés la determinación para terminar tu carrera, tenés la determinación para cortar el pasto, tenés la determinación para ayudar a las personas. Eso sería otro significado de la palabra propósito. Nosotros hacemos referencia a la palabra propósito desde el lugar de entender de para qué estoy hecho, de cuál es lo que le da un sentido completo, pleno y satisfactorio a mi vida. En el caso mío, fui pasando por distintas etapas. Me acuerdo que en una oportunidad, en una conferencia en la que estabas, se sembró, digamos, la semillita, esta inquietud de poder encontrar y descubrir cuál es el propósito en mi vida. Y automáticamente me conecté con un recurso. Y ahora que lo pienso, mire, querido oyente, este automáticamente quizás haya involucrado varios años de reflexión y de darme cuenta. Pero más allá del proceso, hubo una instancia, hubo un momento en el que yo me di cuenta de que tenía un recurso. Ese recurso se llama conversaciones. La capacidad de hablar, podría decir. Me di cuenta de que tenía la capacidad para transmitir ideas. Entonces dije, qué bueno, mi propósito es transmitir ideas. Y dije, no, va más allá. Mi propósito tiene que ver con esta capacidad de transmitir ideas. Sí, pero ¿cuáles son las ideas que yo voy a transmitir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cuál es la idea que quiero comunicar a otros? Entonces empecé en un largo transitar buscando distintas profesiones u oficios. Entré en una dinámica en donde buscaba canalizar esto para lo que era bueno, que era transmitir ideas a través de una profesión, buscando un rédito económico. Y no lo encontré. Tampoco me sirvió y me alcanzó darme cuenta que era algo que me apasionaba. No me alcanzaba a entender de que era algo que me apasionaba, a lo cual yo hacía con pasión. No era solamente bueno y amaba eso, sino que le quería dar algún sentido. Digo, soy bueno para transmitir ideas. Amo esto que hago, pero no alcanza, no llega ahí. La pasión no me alcanza. Necesito algo más. Necesito darle otro sentido a esto. Necesito poder entender de que esto que amo también puede cubrir la necesidad de las personas. Y de que el hecho de poder hacer esto para lo que soy bueno, que amo, que cubre la necesidad de la persona, también ponga un rédito económico. Entonces, esa conjunción de elementos fue lo que en mi vida tomó un sentido y se armó una idea que yo llamé propósito. Entonces, empecé a trabajar, empecé a investigar, empecé a indagar, a incursionar por distintos autores, por distintos temas, y le fui dando vueltas, fui redondeando lo que la idea de propósito me hacía sentido en mi vida. Y el propósito tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que le transmitía, con esto que estoy compartiendo ahora mismo con usted. El propósito tiene que ver con la razón de mi vida, la razón de ser de mi vida. Y está compuesto por darse cuenta en primera instancia para qué es bueno, hacerlo por amor, que cubra una necesidad que el mundo tenga y que además le represente un beneficio económico. yo encontré esta, esta conjunción de estos cuatro elementos en esta profesión, en esto que amo, que hago, que tiene un propósito y que tiene una misión para mí que se llama disciplina del coaching ontológico. Yo encontré en el coaching ontológico el propósito de mi vida, lo encontré a través de esta profesión, evidentemente que el propósito trasciende la profesión, la profesión compone el propósito y el propósito es poder ser agente de cambio, poder, mi propósito de vida tiene que ver con, escuche bien, son poquitas palabras, trascender en la vida de las personas. Trascender significa traspasar, traspasar la vida de la persona, fíjese la importancia y la profundidad que tiene mi propósito en la vida. Poder ser servicio, poder ser agente de cambio con el objetivo de traspasar la vida de las personas, de trascenderlas, no de traspasarlas para que queden heridas, para que queden menospreciadas, para que queden destruidas, no, traspasarlas para sumar, para aportar, para contribuir, para ascender, justamente trascender significa esto, traspasar hacia arriba, tocar la vida de una persona, dejar una marca, una impronta, una huella en la vida de la persona que la convierta en mejor persona. Cuando entendí cuál era el propósito de mi vida, lo dimensioné, me maravillé y también entendí la responsabilidad que esta actividad, que este propósito implica. Son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Qué bonito que es poder trascender en la vida de las personas, pero en la otra cara de la moneda está la altísima responsabilidad de hacerlo de una manera contributiva, si no, no sería trascender. si yo dejara una impronta, una marca en la vida de una persona que no suma, no es trascender. Si yo genero una emoción, un sentimiento que destruye a una persona que no suma sino que resta, entonces no me sirve porque no es trascender. Trascender es contribuir, trascender es aportar, trascender es hacer que esta persona con la cual me cruzo, accidental o voluntariamente, quede mejor que cuando yo la encontré. Es como ir a un parque a tomar mate, a merendar y en lugar de dejarlo sucio, con residuos, con desperdicio, desbastado, vaya y plante una nueva flor, corte el césped, riegue el jardín. Trascender significa pasar por un lugar y dejarlo mejor que cuando estaba, antes de que usted pasara. Imagínese si esto lo hacemos en nuestra vida diaria, pasar por una conversación con otra persona y dejarla mejor que cuando la encontré. Esto no sucedería si hago esto, ¿no? De encontrarme con una persona y decirle, uh, ¿cómo está? Que la economía, que el dólar, que todo esto va mal, que la verdad que la situación es muy complicada, que ya no tenemos esperanza. Imagínese cómo queda esa persona destruida, devastada con esta conversación que yo tengo. Créame que ahí no trascendió la vida de la persona porque trascender es sumar, es traspasar hacia arriba. Distinto sería si yo me cruzo con una persona y sale el tema de la economía y le digo, bueno, pero tengo la esperanza de que esto cambie, tengo la esperanza, no la esperanza pasiva desde la simple esperanza de poner la capacidad de acción o que esto cambie por voluntad de otros, sino la esperanza activa de decir, ¿qué puedo hacer yo para que la economía sea mejor? ¿De qué manera puedo ahorrar? ¿De qué manera puedo comprar? ¿De qué manera puedo trabajar? ¿Qué tan productivo estoy siendo para la empresa, para la región, para el país? ¿Qué tan profesional soy y qué tanto contribuyo para que mi país tenga una economía diferente? Entonces estoy en otra conversación y me cruzo con esta persona que me habla de la suba del dólar y yo le hablo de las posibilidades que eso significa, de lo bueno que podríamos hacer para generar más confianza interna a nivel económico, de qué depende de mí, de mí si depende que el dólar no suba, no, pero si depende de mí que dé lo mejor en mi lugar de trabajo, si depende de mí que dé lo mejor en mi familia, si depende de mí que yo me relacione con mi propósito de una manera efectiva, de una manera poderosa, de una manera productiva. entonces lo animo querido oyente, usted que está aquel del otro lado de la radio, lo animo a que empiece a pensar qué cosa ama hacer, cuáles son aquellas cosas que le gusta, que ama hacer. También piense cuáles son las cosas que hace bien para las que tiene talento, las que le salen de una manera natural, hacerlas con un muy buen resultado. Piense también en qué actividades el mundo necesita y que haciéndolas usted podría satisfacerla. Imagínese esta situación. A ver, los voy a ayudar con esto para que haga de alguna manera más eficiente su tarea. Tome un eje en blanco y arme cuatro columnas. En una columna ponga para lo que soy bueno. En otra columna ponga las cosas que amo hacer. En otra columna ponga lo que el mundo necesita, desde su mirada, obvio, desde lo que usted ve como necesidad en el mundo. Y en la otra columna ponga por qué actividades a mí me pagan. Y cuando tenga estas actividades ya completas, estas columnas con palabras, acciones, cosas concretas que usted hace, fíjese cuáles son las que coinciden en las cuatro columnas. Porque si encuentra coincidencia, ahí encontró el propósito de su vida. Y una vez que lo encuentre, mi recomendación es que no lo suelte más. Porque imagínese que usted se encuentra con aquella actividad que ama hacer, que además hace muy bien, que cubre una necesidad en el mundo y por la cual el mundo le paga, usted, querido oyente, querido amigo, ha encontrado el propósito en su vida. Y qué mejor que haber encontrado la conjunción de la pasión, de la misión, de la profesión y de la vocación. qué mejor que encontrarnos cara a cara con nuestro propósito en la vida. Lo animo a que trabaje, que haga el ejercicio y que se ponga a pensar en cómo llenar estas columnas con estas actividades que usted hace. Que se anime a pensar y a construir y a conectar estas actividades porque todos tenemos esa conexión. Todos tenemos un propósito en la vida. no es sólo una característica para unos pocos, sino que es algo que le pertenece a todos y a cada uno de los seres humanos. Venir a esta vida con un propósito. Póngase a trabajar, póngase a ver cómo lleno estas columnas porque cuando usted se ponga a trabajar va a encontrar esta conjunción de elementos que lo van a conectar directamente con el propósito. Y una vez que encuentre el propósito en su vida seguramente le va a encontrar mucho sentido a su vida. Y no sólo eso sino a la vida de su mundo y de todas las personas, circunstancias, situaciones y cosas que lo rodean. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad y nos veremos en uno próximo que esperemos sea muy pronto. Un fuerte abrazo hasta pronto.